hola a todos y bienvenidos a mi canal este es mauro y hoy vamos a hacer la última reacción de los octavos de la final internacional 2018 red bull batalla de los gallos y esta vez tenemos a asesino que lo conocemos todos contra jace no lo conozco entonces vamos a ver esta batalla asesino asesino bueno ya sabemos que va a ganar porque hemos visto asesino contra benet en la semifinale pero bueno pero bueno vamos a divertirnos ahora desde perú paulo guerrero y 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 ¡Muy bien! Visuales. Atenea. ¡Estamos listos! ¡Argentina! ¡Estamos listos! ¿Qué pasa, Buenos Aires? ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Uno! ¡Levanta las mochilas cuando apenas empieza! Después de la batalla yo levanto tu cabeza. ¡Oh! Pero vemos su presencia y la busco esta vacía. ¡Le falta inteligencia! ¡Oh! ¡Ya empezó! Porque yo te voto como todas las partículas. Y ya me vas a desvincular. Tu inteligencia es artificial, como la película. Oye, le voy a hacer una entrevista. Y dígame, es para una revista. ¿Se siente que la Internacional es la primera le toque contra el campeón mundial? ¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué loco! Va a leer el tema entrevista. Y le va a hacer una entrevista preguntándole ¿Cómo es que la primera de la Internacional vas a enfrentarte con el campeón mundial? La manera, la manera de que estos campeones lo hacen, no es solo rima. Es también entretenimiento que te ganas todo el público así. Es una cosa muy loca. Está demasiado bueno. No es solo pensar en las rimas y pensar cómo ponerlas también. ¡Ay Dios mío! Esta es la felicidad, felicidad, que la Internacional es la primera le toque contra el campeón mundial. Me imagino que demasiado mal, pero mira que esta es la felicidad, felicidades. Ayer fue tu cumpleaños y te traje una paliza en la batalla de los gallos. ¡Ay Dios mío! Pero es verdad, pero es verdad. Sufló en el beat como un tsunami, pero... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Fluía tan bien que parece como un tsunami sobre el beat. ¿Cómo te viene el rima así? ¿Cómo te viene el rima así, improvisada? ¡Increíble, increíble! ¡Yo soy el tsunami y a ti te dicen la playa! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo le va a responder ahora? Toco con el próximo. ¡Sí! Ya te das cuenta que yo soy el elegido, corro la carrera y es muy divertido, ¿contra quién? Mira, me tocó contigo, el mejor freestylero que se había parido, eso es lo que se creía hasta que se tocó contigo. ¡Oh! Tiene mucha confianza, ¿eh? Este tipo. ¡Wow! Hay la sangre aquí, hay la sangre aquí. ¡Ok! ¡Estamos listos! ¡Atenida! ¡Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Uh! 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 ¡Dale, vamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Cieco! A ver qué palabra me pone, yo entro adelante, con un flow de cantante. Quieren escuchar quién es el extravagante. No tengo camisa, pero igual rapeo elegante. Bueno, ella escucha que mierdas en improvisación. Se puede rapear dentro de la acción Es la camisa, y tiene el botón, pero no es de camisa, ¡es de autodestrucción! Es de camisa, a interviews, m lugar. que no puedes contra mí te juro que esto se fragua en el nivel si se fragua es el fuego pero en el juego el fuego no hay sin agua necesita las dos yo le gano hermano y esto tiene rivas en sentir un trance acá en argentina él no tiene gas se quedó sin gasolina que quería avanzar que yo tengo todo el nivel y la valentía yo te saco por mi valentía y tú repetir las rimas eso es hipocresía soy valiente lo siento porque rapeo estoy atento y si soy valiente para contarle algo a mi nieto acabo de retirar al mejor de todos los tiempos muy divertido como lo ha hecho así ooooh está enojado que repito las rimas eso es hipocresía porque tú ganaste diciendo una de las mías así que mira aquí está la palabra aquí se ve el miedo y fuego que se abra voy a decir la palabra que tiene la máquina miedo descripción gráfica pau miedo descripción gráfica no lo puedo creer no 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esto no es normal! ¿Eso no puede ser normal? ... ... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Se lo comen a los tres cerditos! ¡Ah! ¡Increíble, increíble! ¡Es verdad! ¡Es un asesino! ¡Asesina a todos en el beat! ¡Es increíble! ¡Curados! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Pero ya está, chicos! ¡Hemos acabado de ver a los octavos de final! ¡Y ya vamos a empezar a los cuartos! ¡Estoy muy excitado para ver todos estos campeones enfrentarse! ¡Va a ser épico! ¡Va a ser épico! ¡De verdad! ¡Va a ser épico como Casalbero! ¡Jajaja! ¡Para decir la canción! ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado este video también! ¡Ponle un like! ¡Condivídalo con sus amigos! ¡Y suscríbanse al canal! ¡Y nos vemos para la próxima reacción! ¡Hasta luego!